Miren, después de la última clase donde vimos un repaso exprés de la transformada Z, vamos en esta clase a comenzar a discretizar funciones de transferencia. Bien, bien, bien. Bien, y para eso vamos a ocupar conceptos que todos nosotros conocemos ya desde hace mucho tiempo o los dominamos respecto a la integral como el área bajo la curva, ¿sí? Así es como vamos a poder discretizar y pasar una función de transferencia continua o una función de transferencia discreta con la ayuda de una figura geométrica, ¿de acuerdo? Bueno, pero para esto vamos a comenzar a plantear nuestro espacio de estados, ¿no? Todos saben, para todos es bien conocido que nuestro espacio de estados... Esperen, el contrario no está funcionando... Puros errores técnicos... ¿Qué les pasa a ustedes como en la primera clase del día? Ya a las siguientes... Ya todo lo que no funcionó... Ya... 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 Gracias. 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 A ver. Veamos si ya está. Bueno. Yo les comentaba que vamos a partir de nuestro bien conocido espacio de estados. ¿De acuerdo? X punto de T es igual a AX de T más BU. Y de T es igual a CX de T más DU. ¿De acuerdo? Vamos a partir de este espacio de estados. Pero para hacer las cosas un poco más simples. Vamos a asumir que la entrada vale cero. ¿De acuerdo? Vamos a asumir en todos los casos. Bueno, vamos a revisar en esta clase y en las siguientes. Vamos. Vamos. Vamos a asumir. Vamos a revisar tres, tres casos de discretización. Entonces, para los tres, vamos a asumir que la entrada U de T es igual con cero. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Por lo tanto, solamente nos queda nuestra ecuación de estado X punto de T igual a X punto de T. Y simplemente, bueno, realmente nada más vamos a trabajar con la pura ecuación de estado, ¿no? Con la pura ecuación diferencia. Entonces, queda simplemente que X punto es igual a U de T, ¿no? Por lo tanto, X punto de T es igual a X de T. Y para esto, como yo les había comentado hace un momento, nos vamos, vamos a hacer, vamos a echar mano de una, de una, de ese concepto de que la integral es el área bajo la curva. ¿De acuerdo? Voy a, voy a copiar unas imágenes. Para ya no tardarme tanto en, en dibujarlas. Y las voy a pegar aquí. Listo, miren, vamos, vamos a, a utilizar estas imágenes. Que por supuesto quedan mucho mejor que si yo las hubiera dibujado. Para comenzar nuestro razonamiento de cómo vamos a discretizar una función de transferencia. Vamos a comenzar con la imagen A y este método se conoce o le vamos a poner de nombre como transformación hacia adelante. Entonces, vamos a comenzar con ese. Vamos a transformar. Vamos a transformar. Vamos a transformar. Vamos a transformar una función de transferencia continua en el dominio de Laplace o una función de transferencia discreta utilizando precisamente esta, esta primera figura. Aquí. Y utilizando esta ecuación diferencial que por lo tanto ya quedó un poco simple. Vean que, este, sobre el eje de las, sobre el eje de las, sobre el eje de las abcisas, sobre el eje de las X, está la base tiempo y sobre el eje de las ordenadas está la amplitud AX de T, ¿no? Que es esta señal que tenemos aquí, por lo tanto esta línea, esta línea gruesa sobre la cual se va a calcular el área bajo la curva es precisamente x de t, ¿no? Esta en línea es x de t, aquí está el tiempo y esa es la amplitud que va tomando con respecto al tiempo, es la misma señal a x de t multiplicada en este caso por una matriz A por una ganancia, ¿de acuerdo? Recuerden, esta matriz A es una matriz cuadrada o esta letra A es una matriz cuadrada y este es un vector, aquí la gráfica por supuesto se está simplificando a una sola dimensión, pues para que la explicación quede un poquito más simple y no estar trabajando con espacios, ¿no? Sino simplemente con un área bidimensional de dos dimensiones, ¿de acuerdo? Esa es la razón, pero recuerden y que no se nos olvide que este es un vector y esta es una matriz cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces esta matriz se está multiplicando, funciona como ganancia para mi señal x de t y esta señal que está aquí, esta línea es precisamente mi señal x de t y aquí se está representando esta señal por un tiempo inicial t0 más un tiempo inicial t0 más t, donde está t mayúscula, ¿quién creen que sea? Esa t mayúscula que está aquí, ¿quién creen que sea esta t mayúscula? ¿El periodo? Es el periodo, entonces realmente vamos a discretizar o vamos a comenzar a discretizar solamente este intervalo de tiempo que es de t0 a más hasta t0 más t, donde este es el periodo por supuesto previamente calculado para poder muestrear esta señal sin el menor error como ya lo habíamos hecho en las clases anteriores, ¿sí? Entonces, bueno, partiendo de esta figura voy a calcular el área bajo la curva, ¿cómo se calcula el área bajo la curva de esta señal? Bueno, antes voy a integrar, para encontrar x de t voy a integrar esta señal por ambos lados, ambos lados del igual, tengo que integrarla para no alterar la ecuación. Entonces, comienzo, ahora sí, integrando, vamos a ponerle aquí 1, ¿no? Para ponerle aquí, ahí está la señal, integrando 1, este es 1. Como integro 1 para encontrar x de t, pues lógicamente tengo que integrar ambos lados del igual, para no alterar esta ecuación. Si yo integro de t0 a t0 más t, x punto de t, por supuesto diferencial de t, el otro lado del igual me quedaría de t0, de t0 más t, por a por x de t, diferencial de t. Nada, nada nuevo hasta ahorita, ¿no? Que nosotros conozcamos. Pero lo que vamos a hacer ahorita es, si yo integro el lado izquierdo del igual, estarán de acuerdo conmigo, que me queda como resultado, sustituyendo ya los límites del integral, yo sé que es integral con la primera derivada, me da ya automáticamente x de t, y si sustituyo los límites, me quedaría entonces como x de t0 más t, menos x de t0, ¿sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Pero del lado derecho, lo que voy a hacer es sustituir esta integral, precisamente por el área bajo la curva, aquí de la figura, transformación hacia adelante, aquí le voy a poner figura a, ¿de acuerdo? Ahora sí, el lado derecho del igual de esta ecuación, lo voy a aproximar con el área bajo la curva, ¿cuál es el área de un rectángulo? A ver si se acuerdan. Base por altura. Base por altura. Base por altura. Muy bien, entonces, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es la base de este, de este rectángulo? ¿Cuál es la base? Aquí, aquí lo dejo, ¿eh? T0 más t, menos t0. T0 más t, menos t0, es la, la base, es decir, aquí me, dejen regresarle el color. Es x de t0 más t, menos x de t0, esta es la base, ¿cuál es la altura? Esta es la base, ¿no? Y la altura, ¿cuál es? A de x t, ¿no? A de x t. A por x t, no. Bueno, es a de x t en este punto que tengo yo aquí, ¿no? Porque vean que el rectángulo nada más llega hasta aquí, ¿no? Este sería el punto. La altura sería, este, a de x de t0. ¿De acuerdo, Sanco? ¿De acuerdo conmigo? Que es este, que es esta altura, la altura del, de mi rectángulo es este punto que tengo yo aquí. Entonces, está ubicado en t0, por lo tanto, la altura sería a x de t0, ¿sí? Entonces, es base por altura. Esto es por a por x de t0. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Sí, profe? Entonces, ahora sí, este es base por altura. Y esta distancia que tengo yo aquí, x de t0 más t, menos x de t0, ¿cuánto vale? O, pues, que no sé cómo decirlos, o cuánto es esta distancia que me, que me, que me dieron aquí. ¿Cuánto vale? Dejen poner aquí una nota para que no quede aquí un resultado mágico. Déjenme recorrer esta ecuación un poquito para abajo. Aquí voy a insertar una nota. Aquí le voy a poner el lado derecho, se aproxima por el área bajo la curva. A ver, entonces, ¿cuánto vale la distancia de x de t0 más t, menos x de t0? Valdría t, ¿no? Porque entre cada muestra la separación es el periodo de muestreo. Así es, vale t. Muy bien. Entonces, por lo tanto, esta ecuación que yo acabo de escribir, la puedo representar de una forma más sencilla, como esto, miren. x de t0 más t, menos x de t0 es simplemente a por x de t0 por t. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Ahora, si yo despejo x de t0, nada más quiero dejar x de t0 en el lado derecho. Pero voy a intercambiar un poquito la ecuación para los efectos que ahorita les vamos a revisar. Me quedaría de esta forma. Si ven, no estamos haciendo nada extraño, nada nuevo. Simplemente estamos dándole como un enfoque distinto a esta ecuación de estado. ¿Están de acuerdo conmigo? a x de t0 es igual a x de t0 más t, menos x de t0 entre t. ¿De acuerdo? ¿Sí? Recuerden, lo que tenemos nosotros en el lado derecho es el área bajo la curva, que es base por altura. ¿De acuerdo? Y yo estoy sustituyendo eso, que sea entre paréntesis, lo estoy sustituyendo por la distancia o por el valor de la base, que no es otra cosa que el periodo. Si tienen alguna duda, con toda confianza, lo vuelvo a explicar. No se vayan a confundir en todo esto. Es este periodo que está aquí. No se vayan a confundir con el lado izquierdo, que también podrán decirme, bueno, pues es que el lado izquierdo también es t, ¿por qué no lo sustituyo con t? t, no lo voy a sustituir con t, porque en el lado izquierdo lo que quiero hacer es resolverlo, encontrar, más bien es, no quiero sustituirlo, no quiero sustituir t aquí, porque entonces voy a perder mis variables sobre las cuales quiero trabajar. ¿De acuerdo? Esa es la razón, pero en este caso, esta distancia en el lado derecho, como estoy calculando, como estoy aproximando la integral bajo el área bajo la curva, en este caso lo que necesito es una base por una altura, para poderlo igualar con el lado izquierdo que tengo yo aquí, que también en distancia sería igual a t, pero no me interesa desaparecer esas variables, porque si no, entonces ¿con qué me quedo en mis operaciones matemáticas, en mi deducción matemática? Entonces, ahora vean estos pasos tan sencillos que vamos a hacer. El lado izquierdo de este igual, ahora este lado izquierdo de este igual, ¿a qué sería igual de estas ecuaciones que tengo yo aquí? Miren, observen el lado izquierdo, observen el lado izquierdo, y díganme a qué es igual, si ahora observan la ecuación 1. ¿A X punto de T? ¿A X punto de T en dónde? Sería, ¿cómo podría ponerle aquí, observando la ecuación 1 o algo así, o comparándolo con la ecuación 1, para que quede más claro? Comparando, con la ecuación 1, aquí lo pongo así entre paréntesis, con la ecuación 1, para que quede claro qué es lo que estamos haciendo, y no nos confundamos, si lo comparo con la ecuación 1, el lado izquierdo del igual, queda precisamente como X punto, pero ¿en qué lugar? T0, ¿T0? X punto de T0, muy bien, ajá, y, el lado derecho, no lo voy a modificar, para precisamente, realizar la segunda operación, ¿sí? Vean, lo que, lo que logramos hacer, X punto de T, es igual a esta parte, que tengo yo aquí, este, recordarán, la definición, de la derivada, ¿alguien, alguien me puede decir, cuál es la definición, vamos a decirle, geométrica, de la derivada, así como la integral, es el área bajo la curva, ¿alguien me puede decir, cuál es, cuál es la definición geométrica, de la derivada? ¿O no se acuerdan? Miren, una derivada, podrán acordarse, de sus, de sus clases, quizás, de la prepa, o de la vocacional, a lo mejor, en los primeros semestres, de la carrera, no es otra cosa, que la diferencia, entre dos puntos, entre un intervalo, de tiempo, o a lo mejor, les decían ustedes, una delta, de tiempo, o algo por el estilo, observen esa definición, y no es otra cosa, que una derivada, a lo mejor, pudimos comenzar, desde aquí, sin, sin meternos, en tanto rollo, de las integrales, y que, y que el área bajo la curva, el área bajo la curva, la vamos a necesitar, para las siguientes deducciones, pero bueno, vean, es la diferencia, entre dos puntos, divididos entre un intervalo, de tiempo, es eso, la, la derivada, y la definición, o la expresión matemática, que podemos nosotros, leer aquí, bueno, pues, después de tanto, salto, o sea, el, el, el suelo sigue igual, de parejo, ¿no? Pero bueno, es necesaria, esta, esta deducción lógica, para comprender después, por qué, se obtienen los resultados, ahora sí, de, de esta ecuación, voy a aplicar, transformada de Laplace, al lado derecho, ¿cuál es la, transformada de Laplace, del lado derecho? ¿Esto aquí es igual? Bueno, aquí es en, en T0, esto aquí es igual, chicos, esta, es la, la transformada de Laplace, del lado derecho, a ver, está aquí, Fernando, Fernando Garduño, ¿cómo está? ¿Fernando? ¿Edwin? No, venga, ¿dónde tenemos falta? A ver, vamos a ver, si ya, todo, a todos les pregunté, Héctor, Isaías, ¿no? ¿Tampoco está? Profe, yo tengo una idea, no sé si sea correcta, este, bueno, no, mejor espere, porque, no, creo que yo ya, ya vi errores, no, espere, espere, mejor. Sí, adelante, no, 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 ningún problema. A ver, este, ¿a qué es igual? La, 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 la transformada de Laplace de una derivada. A ver, Fernando, la transformada de una derivada, tengo que es S por, eh, otra vez la, transformada de Laplace, pero ya de, X de T, cero, menos, eh, X de C, X de cero. Muy bien, muy bien, es, es, esa, entonces es, S, por X de S, ¿de acuerdo? No, no le voy a poner, este, condiciones iniciales, simplemente la voy a dejar así, si aplicamos Laplace al lado derecho, me queda como S por X de S, ¿de acuerdo? Simplemente así, sin condiciones iniciales. Ahora, aplicando, aplicando transformada Z, ah, no, este es al lado izquierdo, ¿verdad? A lo mejor por eso no me, no me respondían. Dicen, no, ¿cuál lado derecho? El maestro tiene dislexia, al lado izquierdo. Y ahora sí, aplicando Z al lado derecho. perdón, a lo mejor por eso no, no me respondían y yo aquí. Ahora sí, aplicando Z al lado, al lado derecho, que precisamente era la, el repaso en el que nos detuvimos ayer, para que aquí, ya, ya me pudieran dar los resultados, casi inmediatos, ¿no? igual, sin condiciones iniciales. Díganme, ¿cuál es, cuál es, cuál es la transformada Z del lado derecho, según lo que vimos nosotros ayer, en clase? A ver, ahora sí, eh, eréndida, ¿cuál es la, cuál es la transformada Z de ese lado derecho? ¿cuál es la transformada Z Aplicando, en que ustedes me responden. ¿No está? ¿Pueden ir a? ¿Por qué no? A ver, Daniel, Tampoco, bueno, sí, sí estás, ¿no? Isaac Daniel. ¿No está? ¿No es Isaac Daniel? No, Daniel Hernández, nada más. Porque tengo dos, no, no está. Ni modo, ustedes mismos están cayendo. A ver, José Eduardo. Presente, profe. A ver, ¿cuál, cuál es, cuál es la transformada Z del lado, del lado derecho, de esa, de esa ecuación que estoy mostrando? Como lo vimos nosotros ayer, si ven, es una, es un desplazamiento hacia la izquierda. Ya, ayer en clase, ya lo, ya lo vimos, y sobre todo, anotamos un, un ejemplo muy importante, cuando teníamos T, una T minúscula más una T mayúscula, hacíamos referencia a que, miren, me voy, me voy para acá, para la clase, hacíamos referencia a que. Al muestreo, ¿no? En esa primera, en esa primera clase. y salió precisamente en este punto, bueno, ya, ya se cambió. En este punto está. Cuando teníamos T, más T mayúscula, a, este, por supuesto, me falta a mí esta parte de aquí, ¿no? Pues, muestrarla, hacer que T es igual a K por T, ¿no? Para que se le pueda aplicar transformada Z, ¿no? Que es lo que yo les comentaba ayer. Sí, simplemente para tener una, una notación, lo más estricta posible, para poderle aplicar transformada Z, a una señal continua, bueno, pues entonces, tengo yo que sustituir que T, sea igual a K por T, ¿de acuerdo? Simplemente. Entonces, ahora sí, ¿cuál es la transformada Z? Si, si, si no la podían calcular, porque me faltaba ponerle, T igual a K por T, ahora sí ya se lo puse. Entonces, ahora sí, ya me puedes decir, a qué es igual a transformada Z de esa señal. Dijo que sin condiciones iniciales, ¿verdad? Sí, sin condiciones iniciales, para no complicarnos más. ¿Sería Z? Z de Y de S. Z por X, ¿no? De Z. Porque estoy, estoy con las X. Ahí que también me sale. Z por X de Z, ajá. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Menos qué? ¿Entré? Bueno, prefieren que soy bueno, yo les pongo el T. ¿Menos X de Z? Menos X de Z nada más. Muy bien. Este es el, este es el lado, este es el lado derecho del igual. ¿Sí? Si yo, si, si a esta ecuación, yo factorizo el X de Z, ¿están de acuerdo que me quedaría así? Ajá. Y ahora, igualando los términos otra vez, ya por último, para llegar al resultado, igualando, los dos términos, le voy a poner aquí los dos términos, el lado derecho, digo, el lado izquierdo, ya habíamos dicho que es S por X de Z, y entonces, el lado izquierdo, habíamos dicho que, bueno, este último resultado, era Z menos 1, entre Z por X de Z. Z menos 1, entre Z, por X de Z. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, estas dos señales, estas dos señales, son iguales, ¿están de acuerdo conmigo? Estas dos señales, son la misma señal. Miren, puedo yo decir que la transformada de Laplace, aquí abro un pequeño paréntesis, yo puedo decir que la transformada inversa de Laplace, de X de Z, es, es igual a la transformada inversa Z, de X de Z. ¿están de acuerdo conmigo? ¿O no? ¿Sí o no, chicos? Carlos David, ¿estás aquí? Sí, profe, aquí estoy. ¿Por qué? ¿Por qué yo digo que las dos señales son iguales? Si yo le aplico inversa de Laplace, a X de Z, yo digo que es igual a que si yo le aplicara transformada inversa Z a X de Z, ¿por qué digo que son iguales? ¿A X de Z? ¿A X de Z? ¿Por qué? ¿En qué se convierte X de Z cuando le aplico inversa de Laplace? ¿En quién se convierte? ¿En X de T? ¿En X de T? ¿En X de T? ¿Y en qué se convierte X de Z cuando le aplico transformada inversa Z? ¿En qué se convierte? ¿En X de T? Bueno, se convierte en X de K, ¿de acuerdo? X de Z se convierte en X de T, en X de K, por lo tanto esas dos señales son iguales cuando T es igual a K por T, ¿sí me explico? ¿Sí o no? Miren, estas dos señales son iguales cuando X de T es igual a K por T, es decir, si yo le aplico inversa de Laplace a X de Z, como bien me dijeron, encuentro X de T. En T igual a K por T, esta señal va a ser igual a X de K, y son iguales, ¿sí? ¿Sí queda claro? o no, díganme con toda confianza, porque eso es muy importante. Yo tengo duda, profe, como acabo sacando muy claro, ¿por qué dice que se asemejan, este, aplicar inversa de Laplace, o aplicar transformada inversa, o llame 4P? Sí, no se preocupen, miren, es normal, sobre todo porque estamos ya jugando con, no con dos dominios, no con uno, ni con dos, sino con tres dominios, es más, con cuatro, porque estamos en tiempo continuo, tiempo discreto, transformada de Laplace, transformada a Z, estamos jugando ya con cuatro dominios diferentes, entonces es, es normal que se confundan. Me voy a regresar un poquito para acá, y parto desde la definición de la derivada, ¿no? X punto de T, es la derivada de dos intervalos de tiempo, entre un, entre un intervalo de tiempo, ¿no? Entonces, como, como pueden ver, el, si yo le aplico transformada de Laplace al lado izquierdo, me queda S por X de S, si le aplico transformada Z al lado derecho, por supuesto, previamente haciendo que T es igual a K por T, para poder, este, aplicarle transformada Z, porque la transformada Z no se puede aplicar a una señal continua, como la transformada de Laplace no se puede aplicar a una señal, a una señal discreta, entonces, forzosamente, esta T, que es de tiempo continuo, esta T, la tengo que hacer K por T, bueno, haciendo eso tan fácil, poniendo esto aquí tan fácil, ya puedo aplicar transformada Z, de tal forma que esa me queda, Z por X de Z menos X de Z entre T, pero la igualdad no se sigue perdiendo, ¿de acuerdo? Esta, este igual, no se sigue perdiendo, una está en Laplace, y la otra está en Z, una está en el dominio de Laplace, y la otra está en el dominio Z, pero las señales siguen siendo la misma, siguen siendo la misma, precisamente en este intervalo de tiempo, o en estos intervalos de tiempo, donde T es igual a K por T, recuerden la clase de ayer, para no confundirnos, profe, tengo una duda, sí, adelante, y para qué tenemos una en la transformada Z, y otra en la otra, muy bien, para allá voy, sí, o sea, ¿de qué nos sirve? Voy para allá, si me dejan concluir, ahorita les digo, ahorita van a saber por qué, debemos de tener una en Laplace, y la otra en Z, seguro, algunos de ustedes, ya, están intuyendo la respuesta, ¿por qué? ¿por qué necesitamos tener una en S, y una en Z? ¿cuál es el objetivo de la clase? Muestrar funciones de transferencia, y la función de transferencia, en tiempo continuo, está en el dominio de Laplace, pero si yo necesito tener una función de transferencia discreta, necesito que esté entonces en el dominio Z, esa es la razón, por la que estamos jugando con los dos, con los dos dominios, con los dos universos, ¿de acuerdo? Pero miren, voy, 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 voy por partes, ya, ya habíamos comentado ayer, y lo estamos comentando ahorita, más, de forma más, más específica, que estas dos señales son la misma, esta X de S, y esta X de Z, es la misma señal, ¿por qué es la misma señal? Pues porque provienen precisamente, de la, de la misma descripción, de esta señal que tengo yo aquí, de esta señal que tengo yo aquí, representada por esta ecuación, si simplemente comenzamos a jugar con todo lo que nosotros ya sabemos de área bajo la curva, hicimos algunas operaciones algebraicas muy sencillas, como pasar este, este periodo, pasarlo dividiendo al otro lado, y seguimos con esa lógica que les he estado explicando, hasta llegar a este punto, al grado de que X de S es igual a, a X de Z, en estos intervalos de tiempo, en donde T es igual a K por T, que es lo que explicábamos ayer, miren, este término T minúscula, y abajo el K por T, significa que este punto, es este punto que tengo yo aquí, este puntito, es igual a mi señal continua, o sea, esta muestra, es igual a mi, a mi señal continua, en el intervalo de tiempo, T igual a K por T, donde a lo mejor esta T vale 1, y K por T, si, si mi periodo es .5, entonces esta es, esta es mi muestra, esta es mi muestra 2, bueno, sería esta, esa es mi muestra 2, si, si el periodo, vale .5, entonces, aquí yo tengo un segundo, en tiempo continuo, y tengo entonces, mi segunda muestra, en tiempo discreto, si me explico, si, si es que el periodo, fuera .5 segundos, ¿por qué .5? porque este es K igual con 1, y este es K igual con 2, 2 por .5, me da un segundo, de tiempo continuo, entonces, esta muestra, es igual, en T igual con 1, es igual a 2, por T, 2 por .5, que me da también 1, ¿sí? ¿Hasta ahí queda claro? ¿Voy bien? ¿O no? Díganme con toda confianza, ¿eh? Si, si se vamos bien o no. O sea que en la plaz, vemos a la señal en tiempo, y en Z vemos las muestras. Así es, en la plaz, vemos a la señal en tiempo continuo, que es esta línea continua, que tengo yo aquí arriba, en la plaz, la plaz está viendo nada más esta señal, o la plaz solamente puede trabajar o transformar esta señal que tengo yo aquí, esa línea, esa línea continua. Y Z solamente puede ver, si se puede decir ver, entre comillas, si se puede ver, solamente, solamente ve estas muestras que tengo yo aquí, esa muestra, esa muestra, esa muestra y esa muestra. Pero si mi periodo, vamos a suponer que mi periodo de muestreo, esta T que tengo yo aquí, fuera de .5 segundos, entonces, en T minúscula, igual a 1, o sea, en esta parte de aquí, este puntito, es igual a mi segunda muestra, en tiempo discreto. ¿Por qué? Porque si mi periodo es de .5, y yo estoy en la segunda muestra, entonces, 2 por .5, me da 1. Significa que, en T igual con 1, o en K igual con 2, estas dos señales, son iguales. ¿Sí me explico? Ahora sí queda un poquito más claro. Sí, profe. Por eso es necesario, aclarar, aunque sea en el cuaderno, que T es igual a K por T. No, no me importa cuán, bueno, no me importa el valor de T minúscula, y tampoco me importa el valor de la K y de la T, simplemente necesito tener esta igualdad, como en este ejemplo que acabo de hacer. Por ejemplo, si el periodo fuera de .25, entonces, mi cuarta muestra, una, una, dos, tres, bueno, ya no me alcanzó. Este, bueno, esta, esta cuarta muestra que estaría aquí, sería igual a un segundo, entonces, G de S, o más bien G minúscula de T, igual a un segundo, sería igual a G minúscula de 4. Mi muestra 4 sería igual a mi, a mi muestra de tiempo continuo en un segundo, si mi periodo T fuera de .25. ¿Sí me explicó? Eso es lo que estamos diciendo nosotros ahí, en esta, en esta gráfica que, 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 que se analizamos ayer. Luego ya, bueno, comenzamos a repasar aquí la transformada Z, que es lo que necesitamos ahorita, y aquí hicimos algo parecido a lo que hicimos ahorita hoy. Por ejemplo, esta Y de T más T, necesito que T es igual a K por T, y entonces ahora sí le puedo aplicar transformada Z, y me queda de esta manera, ¿no? Hasta aquí alguna duda de, ah, no, ya tengo aquí mi clase, es la ventaja de tener el navegador, que no me cambio entre clases. Hasta aquí, alguna duda de este paréntesis que hice aquí, ahora sí queda claro, porque si yo le aplico inversa de la plaza X de S, y inversa Z, X de Z, llego a la misma, a la misma, a la misma ecuación, o llego, bueno, represento la misma señal. ¿Sí? Ahora sí queda claro. No, no, a ver. Sí, profe. Todos los que me preguntaron de por qué estábamos haciendo esto, y muy buena pregunta, ¿eh? Sí, profe, ya quedó un poco más claro. Bueno, entonces vean, como ya iguales los, los dos términos, y estoy seguro que S por X de S, es igual a Z menos 1 entre Z, por X de Z, por esa razón que, que, que puse aquí, lo, lo único que me falta es decir, si X de S es igual a X de Z, entonces S, ¿a qué es igual? Entonces S, ¿a qué es igual? Si X de S, es igual a X de Z, por esto que, que puse aquí, entonces S, ¿a qué es igual? A Z menos 1 sobre T. A Z menos 1, entre Z, bueno, ¿y esto qué me dice? ¿Qué me indica este, este resultado, al cual acabo de llegar? Si S es igual a Z menos 1 entre Z, ¿qué me, qué me sugiere hacer? ¿qué pasaría? Vamos, vamos a regresarnos a una función de transferencia anterior, por ejemplo, a ver, esta clase, le hacemos una función de transferencia, cualquiera, y no, incluso yo, hasta una más sencillita, ¿no? Aquí estamos calculando, pero de muestreo, a ver esta, esta función de transferencia, yo tengo G de S, no, no, porque lo tengo aquí, ¿verdad? yo, yo tengo ahora, esta función de transferencia, G de S, es igual, a S cuadrada, más 3S más 2, y no sé qué, qué tenía arriba, pero vamos a ponerle 2, esta es una función de transferencia en Laplace, si yo la quiero pasar a Z, aquí, si yo, quiero pasarla a Z, o discretizarla, ¿qué es lo que tendría que hacer? ¿Qué, que de Z, a qué sería entonces ahora igual? Con esta, con esta fórmula que tengo yo aquí, ¿qué me, qué me sugieren hacer? O, o con ese resultado al cual llegamos. A ver, lo sé. Ajá. Sustituir en S, ese valor de Z menos Z. Listo, y entonces ya tengo yo, mi función discretizada, esa es la razón por la que estábamos trabajando, tanto en S, como en Z. Entonces ahora, lo que, lo que tengo aquí, sería, Z menos 1, entre Z al cuadrado, más 3, por Z menos 1, entre Z, más 2, y 2, en el numerador. con esta operación, yo ya discreta, la función de transferencia, en tiempo continuo, ya la tengo discretizada en tiempo discreto. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar, en donde encuentre una S, la voy a, la voy a sustituir por la deducción, a la cual acabamos de llegar. y mi función de transferencia, entonces, ya está discretizada. ¿Cómo la ven? Por eso era necesario trabajar, no con dos dominios, ni con tres, sino con cuatro, tiempo continuo, tiempo discreto, transformada de Laplace, o dominio de Laplace, y dominio de transformada Z. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Con toda confianza, diganme, vuelvo a explicar, para que eso quede claro, que quedó, quedó claro, no, no alcancé a ver quién, quién, quién me preguntaba, de para qué estábamos haciendo esto, pero quedó claro, esa pregunta, muy válida, este, que la hagan, y así puedan hacer, todas las preguntas que quieran, pueden preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Les aseguro que no, que no, que no me voy a enojar, ni nada por el estilo, si me preguntan, ¿por qué lo estamos bien? ¿Alguna duda? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí hay dudas o no hay dudas? Sí. A ver, adelante. Cuando sacamos la transformada Z de, de lado derecho, de lado derecho, ¿en dónde quedó la texta abajo? ¿En dónde? Ah, sí, se me, aquí está, aquí está, miren. sí, es que cuando iguala con S, pensé que se me había olvidado, ¿no la puse? Uno sobre, ah, sí, tienes, Z menos uno sobre T, sí, tienes toda la razón, mira, muchas gracias, aquí, estaba, pero completamente, eso pasa por quererlo hacer todo de memoria, estaba haciendo todo mal, qué bueno que te diste cuenta, tan fácil como hacer esto, aprovecharme aquí para que no quede rastro de mi error en el apunte, bueno, va a quedar en el video, pero no, pero no se lo digan a nadie. Sí, ahora sí, muchas gracias, se me fue ahí, puse una Z en lugar de la T. Bueno, ¿alguna duda o corrección? No, todo, todo claro, con tal confianza, díganme, no, no quiero, que sientan algún recelo o algo en preguntar, pueden preguntar todo lo que quieran. Bueno, como ya tenemos nosotros de esta ecuación, miren, como, como ya tenemos de esta función de transferencia el periodo, que nos dio, nos dio de punto veinticinco a punto ciento veinticinco, de hecho, podríamos, por ejemplo, elegir de este periodo punto uno sin ningún problema, para no, para no complicar los cálculos, vamos a muestrar entonces esta función de transferencia a un periodo de punto uno, ¿de acuerdo? Si, si quieren, este, 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 comiéncenlo a hacer y lo sustituimos al final de la clase, vemos el comportamiento de las dos funciones de transferencia en, en MATLAB, para, para que quede claro qué fue lo que hicimos, ¿sí? Por favor, entonces, muestren esta función de transferencia, con un periodo de punto uno, que fue el que calculamos nosotros aquí, elijan punto uno, punto veinticinco, punto ciento veinticinco, el que quieran ustedes, no, no voy a, a asesgarles con mis puntos de vista, muestren esta función de transferencia, con, con el mejor periodo de muestreo, el mejor rango es de punto veinticinco a punto ciento veinticinco, ¿de acuerdo? Y, desarrollen, los resultados, para que quede una función de transferencia normalizada, ¿a qué me refiero con una función, de transferencia normalizada? Bueno, pues, que la z cuadrada, que van a encontrar de aquí, quede multiplicada por uno, y quede z cuadrada, más algo que multiplica z, más el término independiente, porque es, eso es lo que vamos a, a generar, si quieren comiencenlo a hacer, ¿no? Y, vuelvo a, a reiterarles, si tienen alguna duda de este apunte, con toda confianza, pero mientras, hagan ahorita esa operación, les gusta que unos, tres minutos, para que me den el resultado, de esa función de transferencia. Gracias. 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 ¿Listo, chicos? ¿Alguien me puede decir la función de transferencia discreta que acaban de encontrar? ¿Qué? 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 Bueno, yo sé T mayúsculo igual a punto uno. A ver, ya le voy apuntando. A ver, primero, ¿en el denominador o en el numerador? En el denominador me quedó Z cuadrada. menos 2.3z más 0.72 ¿Y en el numerador? Y en el numerador me quedó 0.02 0.02 Esto, porque ahora sí ya va a ser importante que en todas nuestras funciones de transferencia se especifique con qué periodo se muestrió Entonces aquí lo voy a poner con el periodo de 0.1 segundo Se llegó a este resultado ¿Sí? ¿Alguien llegó ese mismo resultado a otro? Simplemente para comprobar ¿Sí? Para pasarlo a MATLAB y ver el resultado Coincido con el compañero Moisés Perfecto, muy bien Entonces miren, voy a entrar a mi MATLAB en línea para simplemente hacer para estas dos funciones de transferencia representarlas gráficamente para ver si se parece o en qué se diferencia una función de transferencia continua y una función de transferencia discreta muestreada .1 segundo Eso es lo que voy a hacer Y con esto concluimos la clase para mañana viernes ver las últimas dos bueno, otras dos transformaciones Los que quieran hacer es lo mismo en sus computadoras pues adelante ya saben que nos firmamos con nuestra nuestro correo institucional voy a entrar a este MATLAB online directamente y voy a declarar y voy a comenzar a declarar este mis mis funciones de transferencia tanto continuas como discretas van a hacer aquí otros otras instrucciones más no sé si ya habíamos conocido visto algunas instrucciones pero bueno vamos a ir durante el curso vamos a ir este revisando este algunas instrucciones en consola de de ese MATLAB para dar de alta funciones de transferencia espacio de estados a lo mejor muchas muchas instrucciones ustedes ya las conocen a ver entonces voy a voy a declarar GDS GDS iba a ser una variable así como en sus clases de programación tenían variables flotante enteras caracteres cadenas etcétera MATLAB tiene una infinidad increíble de 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 este variables y una de ellas es una variable tipo función de transferencia que se va que se va a declarar así como TF déjenme ver si es TF o no rápidamente déjenme ver para no para no equivocarme encuentro rápido cómo se declara creo que si es TF si no mal me acuerdo bueno si si me marca error este reviso cuál la instrucción correcta y les voy a pasar como argumentos les voy a pasar como como argumentos miren así se ve un poquito mejor no ya ya ah miren si está ya ya me la puso aquí TF voy voy a pasar como como argumentos el numerador y el denominador miren aquí me dice numerador y denominador si entonces el el este numerador es 2 y los coeficientes del denominador es 1 3 y 2 de acuerdo entonces aquí es 2 y aquí es 1 3 y 2 si si tienen alguna duda me dicen con toda confianza no se queden con ninguna pregunta le doy enter y vean como me forma GDS GDS me dice 2 entre S cuadrada más 3 S más 2 que es que es esta función de transferencia que tengo yo aquí y después voy a declarar la función de transferencia discreta muestreada a punto un segundo como o o con qué método con el método de transformación hacia adelante en donde S la sustituyo por Z menos 1 entre T si es el que estamos ahorita revisando entonces bueno para eso ahora voy a declarar GDS va a ser otro otra variable tipo función de transferencia pero ahora voy a agregar un tercer argumento ese tercer argumento es es el que me dice aquí la ayuda fíjense esto no me sale en el MATLAB que tengo instalado en la computadora que va a ser TS TS es el periodo de muestreo en inglés ¿de acuerdo? bueno paso los argumentos ahora de mi función discreta y es punto cero dos como numerador y como denominador es uno menos dos punto tres y cero punto setenta y dos entonces uno menos dos punto tres y cero punto setenta y dos y como tercer argumento voy a pasar el periodo de muestreo que se muestreó a punto uno ¿de acuerdo? y vean ahora lo que me sale dice g de z bueno viene ahí la descripción con periodo de muestreo de punto un segundo y es una función de transferencia de tiempo discreto miren función de transferencia de tiempo discreto lo que no les dije de esta es que me salía una función de transferencia de tiempo continuo aquí función de transferencia de tiempo continuo ¿de acuerdo? entonces ahora sí ya tengo mis dos funciones de transferencia las voy a graficar ¿con qué con qué qué les voy a aplicar como entrada? pues voy a voy a aplicarles una entrada tipo escalón unitario a mis dos funciones a g de z y a g de z ¿de acuerdo? ya recuerden que que mi variable se llama una se llama g de z que es tipo función de transferencia de tiempo de tiempo continuo y mi otra variable se llama g de z que es una variable de de tipo función de transferencia de tiempo discreto ¿no? recuerden que MATLAB tiene muchos tipos de variables entonces voy a aplicarle a mis dos funciones de transferencia una entrada tipo escalón unitario y esta instrucción es para que mi gráfica me salga cuadriculada ¿no? con cuadritos en el fondo y ahí viene mi figura y mi figura ¿dónde está? aquí está se tardó un poquito creo que una creo creo que la de tiempo discreto se hizo inestable no sé si puedan revisar sus operaciones o yo la puse mal porque se hizo inestable no si la puse bien a ver nada más vamos a graficar la del tiempo discreto creo que esa fue la que se hizo inestable no miren si se si se hizo inestable la de la de tiempo discreto una parte aquí aquí aparece muy chiquita porque este comienza a crecer y llega a un valor de por 10 a la 26 no sé si se pudieran revisar el resultado dejen ver la creo que es en gdz profesor en el denominador bueno a mí me dio z al cuadrado más 1.7 más 0.72 digo menos 1.7 menos 1.7 aquí menos 1.7 a ver miren porque esta es la señal de tiempo continuo esta esta si está bien a ver vamos vamos a modificar 1.7 y si es más .72 sí ahí sí es más 0.72 miren ahora sí ya ese es el ese es el ese valor correcto ¿por qué? pues porque las señales ya salieron iguales ¿no? voy a hacer todo esto chiquitito chiquitito para que la gráfica se aprecie mucho más vean 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 la gráfica no sé si la si si la alcancen a apreciar no sé si la pueda sacar de de aquí y quise mostrarla solo a sola a ella sola nada más porque me salieron unas guardarla moverla subir no 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 se hace grande entonces vamos a hacer todo todo chiquito a menos la gráfica con ese zoom que aparecía y selecciona la parte que quiere ver más grande ya perfecto muchas gracias pero vean la señal continua o la función de transferencia en GDS es la señal continua que tienen ustedes aquí y la señal discreta es la señal escalonada que están viendo encima de la señal continua como pueden ver las dos funciones de transferencia son equivalentes en qué intervalo miren hago un zoom como 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 me dice su compañero esta esquinita sería la una muestra de la señal lo que pasa que aquí MATLAB está ya aplicando vamos a decir está pasando mi señal muestrada por un convertidor digital analógico yo no yo no veo las muestras como las veía por ejemplo o o como o como yo la dibujé aquí tienen esa clase mueren esta la de la de mi dibujo de no es esta no es esta no aquí tirándole la clase así es esta aquí aquí MATLAB no me está mostrando las muestras sino que ya está dando por hecho o más bien lo pasa por un convertidor digital analógico y une mis puntos por eso es que queda escalonada la señal o sea un este punto con este punto esta muestra con esta muestra y me genera ya un escalonado de la señal de acuerdo pero si ven sobre la señal continua va va mi señal discreta quiero 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 regresarla otra vez al tamaño normal es que también es la es la primera vez que uso MATLAB en web pero se me hace un poquito más cómodo o bueno más más práctico y menos pesado para las computadoras pero ahora ya no puedo regresarlo a su tamaño normal para que vean bueno este este ancho de este escalón si 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 lo están corriendo en sus computadoras el ancho de este escalón precisamente es de punto un segundo aquí tendría yo una muestra y entonces la la otra muestra estaría bueno pues a la altura de aquí es es esta línea que está aquí sería la siguiente muestra y esta esquinita es otra muestra y la distancia de aquí para acá es punto un segundo esta es la línea continua y esta es mi línea ya discreta a ver reacciona allá aquí restablecer y ahora sí miren aquí 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 se aprecia mejor vean que el ancho de la del escalón es de exactamente punto un segundo vean aquí estoy en 1.2 y ya estoy aquí en 1.3 de acuerdo y observen aquí tendría yo una muestra la otra muestra estaría aquí la otra muestra estaría aquí y la otra muestra estaría aquí nuestra señal discreta que es esta muestra escalonada sigue perfectamente bien a esta señal continua por lo tanto nuestra discretización es correcta por este método observen aquí a lo mejor se aprecia aquí un poquito más como el escalonado de mi señal discreta que el ancho del escalón como ya les dije es del ancho del periodo de muestreo sigue perfectamente a mi señal continua por lo tanto se está cumpliendo esta parte que está aquí bien este sería como un escaloncito y el ancho es el periodo T la diferencia de este punto a este punto es T entonces por lo tanto tengo ya una señal una señal o una función de transferencia discretizada si y ahora ya no me hace caso nada aquí está ya no sé si pudieron correrlo también en sus computadoras o no y no sé si hasta ahorita tengan alguna duda de lo que acabamos de revisar vean que ya tenemos una función discreta y una función continua bueno cuál es cuál es la diferencia entre una y otra bueno pues que una señal se genera a partir de elementos continuos como amplificadores operacionales y la otra señal se está generando a partir de de dispositivos discretos como un micro controlador si esa es la gran diferencia es una señal analógica y una señal digital si nada más déjenme corregir entonces aquí la función de transferencia que me dijeron que era menos 1.7 no que quede aquí el apunte bien menos 1.7 por z más .72 muestreado por supuesto a .1 alguna duda hasta aquí chicos de lo que acabamos de hacer analicen la clase revísenla este por si tienen alguna duda pues mañana este no así mañana este podemos este resolverla pero alguna pregunta hasta aquí de lo de lo que acabamos de hacer más que otra cosa están conscientes de lo que acabamos de hacer no simplemente cómo lo hicimos sino el por qué y qué fue qué fue lo que hicimos principalmente esa es la principal pregunta que tienen que que se responder que responderse qué fue lo que hicimos ahorita sobre todo eso porque bueno pues la gráfica quedan muy muy padres nuestras ecuaciones quedaron súper bien este sé que sé que el área bajo la curva es más bien sé que una integral se puede representar bajo el área bajo la curva pero o sea qué estoy haciendo qué estoy viendo en esta gráfica eso es lo más importante que tienen ustedes que responderse si no pueden responderse eso entonces hay ahí una una laguna de conocimientos que lo más indicado es que entonces me pregunten qué es lo que estamos haciendo verdad o para qué para 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 qué estamos haciendo eso qué estoy viendo yo en esta gráfica de acuerdo si no si no pueden responder eso este y se quedan callados se va a hacer una bolita de nieve desde en la cima de la montaña va a estar chiquita pero conforme va a ser el semestre al final va a ser una bola de nieve gigante como pasa en las caricaturas y eso pues simplemente va a ser responsabilidad de ustedes porque si yo no tuviera disposición de responderles las preguntas o de ayudarlos bueno pues ahí sí ni qué decir verdad pero no creo que creo que no es el caso alguna duda o pregunta si no hay dudas o preguntas nos vemos mañana vamos a revisar otra transformación que se llama transformación hacia atrás que es la figura B y una aproximación bilineal que es la figura C de esa de esa imagen que pegue con eso terminamos estas transformaciones las vamos a analizar después desde el punto de vista de computadora discreta y quizás hasta ahí llegue el primer departamental si y bueno haremos alguna práctica ya los ya los voy a organizar en equipos de de este laboratorio para poder hacer una práctica de simulación en ese momento es de simulación para continuar después con el con el temario del del curso bueno vamos a ver Jesús Eduardo estás por aquí sí alguna duda tú eres el representante del del grupo en ese momento si si este Jesús Eduardo dice que no tiene dudas entonces no yo yo no tengo dudas perfecto bueno chicos pues entonces nos vemos mañana mañana viernes analicen bien todo esto que hemos revisado y nos vemos mañana sí profe vamos a analizarlo y ya yo creo que tomando un poquito de repaso este salen más dudas perfecto ojalá y tengan muchas para mañana este este poderlas responder sale sale profe hasta mañana nos vemos hasta luego profesor profe este ahorita me podrías permitir un momentito profe se encuentra ahí sí este en un un minuto porque tengo clases a las once y media sale ah sí profe este la nada más era para comentarle igual de nuevo lo del servicio si ya había checado con los demás profe este es que hemos estado bien bien ocupados ahorita con pero mira veo a los a los jefes de laboratorio el viernes porque tenemos una reunión con el subdirector administrativo de la escuela y ahí en ese momento yo les pregunto ahora sí ya no se me pasa vale entonces sería mañana que los les comentaría pero mañana terminando la clase porque quedamos de vernos a la una ah ok sí de acuerdo profe ok ok muy bien gracias nos vemos este igual rapidito recuerda que le había dicho del proyecto de titulación ah y si y si vi tu 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 mensaje sin ningún problema si quieres ahorita te respondo que sí adelante trabajamos juntos si profe si no hay problema no sin ningún problema nada más que voy a andar así medio atareado ahorita el principio del semestre porque pues estamos planeando cómo regresarlos al al laboratorio etcétera etcétera pero yo creo que ya nada más que pase estas primeras semanas en las que la escuela se pone bien de acuerdo ahora sí ya ya puedo este sentarme a platicar con ustedes de su proyecto ok profesor muchas gracias no de qué nos vemos que esté bien nos vemos gracias hasta luego bye no de qué no de qué no de qué no de qué Gracias.